Ya está todo listo, ya debe estar por llegar mi hermosa Luciana Catalina. Hoy la conquistaré, hoy es el día del amor. Tengo planificado cada detalle, está todo listo. Esta cita no puede fallar. Esperemos que ya llegue. Hola. Hola, bienvenido. Bienvenido. Es una noche muy especial para mí. He preparado todo para que estés a gusto. Hoy todo será perfecto. ¿Te gusta el lugar? Más o menos. La verdad es que... Tengo un poco de frío. Frío, frío. La calefacción, por favor. Me la enciende la calefacción. Rápido, rápido, rápido. Toma asiento. Ponte cómoda, hermosa. ¿Estás cómoda? La verdad que... Sí, un poco la silla está un poco dura. No, no, no te preocupes. Es solo al principio. Yo quiero que te sientas cómoda, princesa. ¿Estás a gusto? Más o menos. Un poco. Me hace un poco de calor. La calefacción. Apáguemela, apáguemela la calefacción, por favor. He buscado para ti el mejor vino. Lo he traído directamente desde Francia. Espero que te guste. ¿Perdón? Espero que lo disfrutes. No tomo bebidas alcohólicas. Ah, perdón, perdón. ¿Qué piensas o pretendes emborracharme? No, no. ¿Qué crees? ¿Que soy una mujer fácil? No, no, no. ¿Que con dos copitas me voy a entregar? No, 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 no. Dejamos. Estás equivocado, Silfredoncio. No, no. Dejamos el vino, dejamos el vino. Perdón, Luciana Catalina. Mi intención no era esa. Solo quiero que estés a gusto y te sientas feliz. Ay, me hace frío. Calefacción, encienda la calefacción, por favor, por favor. Está, está con frío. Está bien, mira, también traje estas rosas para ti. Son de los campos elicios, desde Francia. Solo para ti. Son rosas criadas especialmente con hipo, 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 hipoclito. Espero que... ¡Soy alérgica a las rosas! Perdón, perdón, perdón. ¿Qué pensarás que con unas rosas ibas a conquistarme? No. ¿Crees que soy una mujer cualquiera? No, no, no. ¿Que con ridículo romanticismo me vas a conquistar? ¿Crees que voy a caer en tus brazos? Además me hace calor. Ay, perdón, la calefacción. Apáguenla, 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 calefacción. No me hacen caso. Espero, espero que esta canción sí te haga sentir mejor. Música, por favor. ¿Oye una balada? Ajá. Odio las baladas. ¿Crees que con una canción romántica voy a caer en tus brazos? ¿Me voy a poner sentimental? No, no. No soy una mujer tan fácil. No, no. Cayita, estás equivocando, Silfredoncio. No, no, tranquila. Perdón, perdón. Apague la música, apague la música. Por favor, no. Sin música, qué aburrido. No, pero, pero... ¿Estaremos en silencio? O sea... Es muy aburrido. Aleja esas rosas, por favor. Es que la verdad me está haciendo frío. Encienda la calefacción, por favor. Encienda la calefacción. Por favor, por favor, por favor. No. Tranquila, por favor. Pongan algo de música. Encienda la calefacción, llévense la ruta. Ay, no sé. Luciana Catalina, ahora sí. Voy a pedir la comida. Hice preparar un filete de carne argentina especial. Es lo más delicioso. ¿Perdón? Carnecita, carnecita. Soy vegetariana. Ay. ¿Qué te pasa? ¿Cómo puedes ser tan cruel como para comarte un animal? No, no. Tiene vida el animalito. Tú eres una mala persona. Sefridoso. Y además, me hace calor. Ay, la calefacción, apáguenla, por favor, apáguenla. Este, ya no, ya, sirvan la calefacción, apáguen la carne. Digo, apáguen la calefacción, no sirvan la calefacción. Ay, apáguen. Ya, este, no, está bien. Tranquila, tranquila. Si gustas, podemos servirnos directamente el postre. Es un delicioso mousse de chocolate preparado con cacao de Suiza. Es lo más delicioso. ¿Chocolate? Sí, chocolate. ¿Quieres duerme gorda? No, 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 no. Ah, claro. ¿Seguro quieres que me infle como un globo para que ningún otro hombre me mire? No, no. Se ve que eres alguien completamente enfermo de celos. No, no. Se nota que eres un inseguro y enano. Y además, machista. No, no, no. ¿Pretendes que yo sea un objeto de tu propiedad? No. ¿Por eso pretendes darme chocolate? Además, pretendías emborracharme. No. Acostador, no. Asesino de animales. Eres la peor persona que he conocido en mi vida. Ay, no, perdón. Silfredoncio. Me hace frío. Ay, la calefacción, por favor, por favor. Que encida la calefacción, le hace frío. No, no, Luciana Catalina. No, no era esa mi intención. Eres hermosa. Además, como muestra de mi sinceridad y mi lealtad, quiero regalar tu un anillo. ¿Qué crees? ¿Que podemos comprometernos así nomás sin conocernos? Ah, ¿piensas que por un regalito me vas a convencer y llevarme a ya sabes dónde? Ah, estás mal. Eres un desubicado. Hace calor. Apague la calefacción. Esa es la calefacción. Ah, caramba. No, no, no. Eres un degenerado. No, no, no. Manipulador. No, 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 no. Sobervio. No, no, no. Es tu teléfono, creo que está sonando. Ah, ¿hola? 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 Hola, José Luis. ¿José Luis? No, no estoy ocupada. ¿Cómo que no? No, papucho. Para ti siempre tengo tiempo. ¿Dónde? ¿Pafilada? ¡Ay, qué rico! ¿Con cervezas? No, pero... Ahí voy ahora mismo. Sí. Oye, ¿me puedo quedar a dormir? Mañana desayunamos chocolate con leche. No, pero choco... Sí, perfecto. Súper, voy inmediatamente. Listo. Chao. Eh, chao, me voy de emergencia. Todo se va muy lindo. Gracias. Sí, pero no te quedes... Soy un salvado caído. No, no te quedes... No. 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 Gracias por ver el video.